Hola, buenas tardes, ¿cómo está mi gente hermosa? Pues hoy les traigo otro videíto, aprovechando que estaba grabando un videíto que les había prometido desde hace tiempo. Bueno, pues quise aprovechar para hacer este video, también este video lo quería hacer. Acerca de mi canal, de mi sazón regio, ¿qué está pasando? Pues aquí les traigo todos los detalles. Bueno, una, me estaban preguntando, Nancy, ¿por qué le quitaste el título a mi sazón regio? El título del corrido de Monterrey, ¡ay, tan lindo! Tengo orgullo de ser del norte, del mero San Luisito, porque de ahí es Monterrey. ¡Amanás! ¿Saben qué? Esa canción me enchina la piel. La verdad, el corrido de Monterrey me encanta, la verdad me gusta mucho, pero hermosas, pues lamentablemente se lo tuve que quitar porque tenía derechos de autor. Ustedes saben que una canción, luego reclaman y se me hace raro, hermosas, porque yo en mis videos, vlogs, para las personitas que no sepan, tengo mi canal de vlogs, Nancy Santo Vlogs. Ahí les comparto parte de mi vida. Y pues a veces yo pongo, ya ven que voy con mi chaparro y que nos gustan los corridos y todo. Y yo sé cuál es el tiempo que se le debe poner a una canción. Y créanme que no tenía ni el, o sea, no me pasé del tiempo ni nada. Estaba perfecto para el intro de mi canal, de mi sazón regio. Y pues la verdad, pues me mandaron un email que tiene derecho de autor, que alguien reclamó el dueño de esa canción y pues que no pudo usar esa canción. No hay ningún problema, no pasa nada. Ahora, si ustedes ven los videitos nuevos de las recetas, mi esposo me los, me le puso otra música que pues que sí se puede escuchar. Y por eso es que no tiene ya la canción que yo había decidido poner en el intro de mi canal. La verdad, no puedo, hermosas. Tiene derecho de autor y no la voy a poder usar. Voy a buscar otra bonita así que vaya, pues que vaya, ¿cómo se dice? Que quede con lo que es mi sazón regio para que pues se vea más bonito el intro. Pero pues estoy bien contenta con mi canal. Mi canal, voy a estar bien activa, hermosas. Lo que pasa que ahorita estoy arreglando unas cosas en la computadora, pero yo les quiero subir muchas recetas. Muchas gracias por todo su apoyo. Otra cosita que les quería decir. Vino una persona y me dijo, esas enchiladas, dijo, no sé por qué le pusiste a tu canal mi sazón regio. Que porque las enchiladas son estilo Michoacán. Bueno, hermosas, si yo les estoy compartiendo mi sazón regio es porque es mi sazón y porque soy regio montana y porque mi madre me enseñó desde chiquita cómo se hacen esos platillos que son auténticos de mi Monterrey, Nuevo León. Ok, le dije yo, ¿por qué no te das una vueltita a Monterrey y miras que así tal vez igual se hacen? Entonces, hermosas, yo le puse a mi canal mi sazón regio porque es como nosotros estamos acostumbrados a probarlos desde que yo era chiquita. Esas enchiladas las vendían en el mercadito, en las placitas, las señoras con sus comales, todo. Entonces, ahí le aclaro a esa personita que mi sazón regio está con mucho orgullo porque son cosas regio montanas como yo aprendí, como mi madre hermosa me enseñó. Otra. Muchas de las veces dicen, oye, que te faltó ponerle esto, oye, que te faltó ponerle el otro. Hermosas, yo se lo estoy compartiendo a como yo lo hago, a como es mi estilo. Si ustedes le quieren agregar lo que ustedes quieran, es su decisión, ustedes le pueden quitar, le pueden poner, solamente que yo le estoy compartiendo a como yo los hago mis platillos, ¿verdad? Entonces, es lo que les quiero compartir. A ver, otra cosa que les quiero decir, yo tengo muchas recetas que mi madre me enseñó y que yo he aprendido mi sazón regio. Todas se las voy a traer, hermosas, pero hay una cosa. Yo le puse mi sazón regio porque, como se los había dicho, porque es mi sazón y porque soy regio montana. Ok. Pero, hermosas, yo tengo 25 años viviendo aquí en Dallas, Texas. Este, 25 años y yo he aprendido muchos platillos. Es como a mí me encantan los pambazos, los pambazos parece que son del DF. Me encanta la comida italiana. Me encantan muchas cosas que yo las he aprendido a mi manera. Así que ahí está. Yo también les voy a compartir cosas que yo he aprendido. Porque yo les voy a decir una cosa, hermosas, a mí me gusta mucho también inventar. Yo soy de las personas de que voy a hacer una salsa y si le pongo de aquel chile, y si le pongo del otro chile, y si le pongo del otro chile, y si le pongo del otro chile, y me sale riquísima. Así que soy de las personas, hay pastas que yo digo, bueno, le voy a echar esto. A ver, y si me sale y le echo otra cosa. Son cosas que también yo he inventado, inventos míos que me han encantado, que me han salido bien ricos. Así que por favorcito, hermosas, si ustedes miran una pasta italiana, o que miran una comida china, o que miran unos pambazos, son porque yo los he aprendido, o los, o he comido en otra parte y digo yo, ay, me gustó ese, yo lo voy a hacer a mi manera. Entonces, para que no digan, ¿por qué le pusiste mi sazón regio si estás cocinando algo del DF, estás cocinando algo de Michoacán? Lo que yo les voy a compartir que les diga yo, esta receta es mi sazón regio, es porque lo aprendí desde que estaba con mi madre, desde chiquitita. Y ya las demás recetas es porque yo también invento, invento recetas, o como les digo, a veces veo en restaurantes, ay, me gustó esa comida, yo la voy a hacer, o como los pambazos. Los pambazos un día los probé con una amiga, yo nunca los había hecho y ahora los hago yo, pero a mi manera. O sea, yo nunca, o sea, nunca voy a decir, ay, no, que ese es de, por decir una comida italiana. No, pues esa me la enseñó mi mamá, no, porque yo soy de las personas que me gusta hacerlas aquí en mi casa. Si algo me gustó, ay, la voy a hacer estilo así, estilo asá, y pues por eso me doy ideas y me gusta estar inventando, y por eso les digo, hermosas, así que eso se los digo con todo mi corazón para las personitas que vienen y me dicen, es que así no se hacen, es que eso es de allá. Claro que sí, hermosas, todas las personitas vamos a tener diferente de donde somos, diferente manera de hacer las enchiladas. Yo comprendo, es como las enchiladas potosinas. Yo las enchiladas potosinas un día las comí en el casino donde va mi mamá a jugar, mi mamá le encantan los casinos, y fuimos, y antes de jugar cenamos ahí en el restaurante del casino, y pues eran, ahí decía en el anuncio, ahí decía enchiladas potosinas, pedí unas y las miro yo, ay, mami, qué ricas están. Yo vine acá a Dallas y yo las hice, ¿cómo? A mi manera. Yo nomás me imaginé, oh, pues la masa se ve roja, yo creo que la pinto con chile colorado, y le pongo queso y la hago a mi manera, y yo la hice a mi manera. Así que van a traer recetas mías inventadas, recetas que tal vez yo he probado en alguna parte, y digo, yo también la voy a hacer, pero a mi sabor, y todas las que les he traído, que son, que mi madre me enseñó desde cuando estaba yo soltera, era lo que les quería decir. ¿Por qué? A veces digo yo, pues es que vienen, ay, también me dijeron, ay, no, que no eres una experta en la cocina. Hermosa, tengo muchísimos años cocinando, muchísimos años, tal vez para muchas personas no soy experta, pero a mí me encanta la cocina, yo amo la cocina, y todo lo que yo hago, le pongo ese sazón mío, ese cariño, ese amor, porque a mí me gusta cocinarle a mi esposo, a mis hijos, me gusta cocinarle mucho a mi familia, entonces yo lo hago con mucho amor. Si ustedes hacen la comida a fuerzas, créanme que nunca les va a salir. El cocinar, tiene uno que ponerle ese amor, esa pasión, para que te salgan bien ricos los platillos, y yo amo cocinar, hermosas. Era un sueño mío, apenas estoy empezando, no soy una mujer perfecta, que si ven que pongo la cámara mal, o que muy cerca, pues estoy tratando de escoger el mejor ángulo. Ahora les voy a decir una cosa, hermosas, Es más difícil grabar recetas que grabar videoblogs. Claro que también la editación se lleva mucho tiempo para las personitas que hacemos esto, la verdad se lleva demasiado tiempo en todo esto, en la editación y todo. No me quejo, hermosas, porque amo lo que hago, estoy muy feliz. Ahora estoy un poquito, tengo como tres días que no subo en mi canal de vlogs, porque la verdad he andado bien mala de las alergias. Entonces, una vez grabé unas recetas, y yo estaba, pero porque me sentía mal, y yo tenía que grabar, y ay, que pues, ay, que, que traías mucha gripa, y que no sé qué, y que sí, sí comprendo, hermosas, por eso dejé de grabar, porque pues no se va a oír bien que yo esté cocinando, y con las alergias, y lo estornudo mucho, mil disculpas, la verdad. Pero, en serio, hermosas, este canal, siento que va para arriba, que le voy a echar todas las ganas del mundo, no se me desesperen, voy a tratar siempre de agarrar bonitas ideas para el mejor ángulo, la mejor foto, para, para dárselos con todo, con todas esas fuerzas que yo quiero, pero les voy a decir una cosa, hermosas, todo lo que yo hago, todo lo que yo les comparto, lo poquito, lo mucho, créanme, créanme que estoy bien feliz y bien contenta, porque yo se los entrego con todo mi corazón. Vino una seguidora hace poquito y me dice, eres una hermosa persona, yo no sé por qué tienes más seguidores, por qué, por qué no tienes más seguidores. Hermosas, mucha gente me ha recomendado que haga un Facebook, que abra un Instagram, y la verdad, hermosas, tal vez un Instagram lo voy a abrir pronto, no sé cuándo, no sé, pero nada más es lo que voy a abrir. ¿Y saben por qué no lo abro, hermosas? Porque yo soy una mujer muy entregada, que todos los mensajitos, aunque sea un corazón, un like, siempre los ando, siempre ando contestando a toda mi gente. Desde que yo abrí mi canal, siempre, aunque me duela mucho mi mano, me duela mucho mi dedo, siempre estoy, yo nunca las dejo sin ni un corazón ni nada. Y la verdad, por agradecimiento, por agradecimiento a todo su apoyo. Y la verdad, mi hijo me dice, mami, abre un Instagram, porque eso te ayuda a compartir, te ve más gente y todo, tal vez. Pero estoy contenta, hermosas, con mis seguidores, que me siento yo orgullosa de mis seguidores, aunque no sean muchos, me siento yo orgullosa porque los he mantenido ahí, porque no se me ha ido esa gente, porque ahí está. Mucha gente también me dicen que no les llegan las notificaciones, y si lo veo, hermosas, en las vistas, digo yo, ya no me está viendo tanta gente, ¿por qué? Pero es que mucha gente no les llegan las notificaciones. Tengo seguidoras que hablo con ellas, me dicen, Nancy, es que acá en México a veces es muy difícil, a veces no trae uno saldo en el teléfono, y yo comprendo, hermosas, la verdad. Se comprende, pero bueno, esas personas que están ahí, que siempre me miran, estoy bien agradecida. Yo todo lo que hago, lo hago con todo mi corazón, con todo el empeño, aparte de no descuidar a mi hermosa familia, no descuidar mi casa, porque ustedes saben que yo soy una mujer muy entregada a mi hogar, a tenerle su comida, su ropa limpia, planchada. Entonces, créanme que todo lo que yo hago, se los hago con todo mi corazón, yo le pongo el mejor empeño. Bueno, así que si un día decide Dios mandarme muchos más suscriptores, qué bueno, voy a estar agradecida, pero pues ahí la llevamos, ojalá un día me decida abrir, este, pues, más redes sociales. Yo sé que esto es una red social, pero como lo del Facebook y de Instagram, como para darme a conocer más, ok, yo les voy a saber, yo les voy a hacer saber, pero estoy muy contenta y muy feliz, agradecida con toda esa gente hermosa que siempre me brindan su apoyo con todo mi corazón. Muchas gracias, gracias por su paciencia, gracias por siempre darme un like, por unos bonitos comentarios, se los agradezco de todo corazón. Y bueno, hermosas, eso era lo que les quería decir, aclarar lo que pasó con la canción, lo que es el título, y pues lo que les quería comentar de las personitas que estaban comentando, para aclararles de que va a haber recetitas de todas, de todo mi sazón regio, de todo mi repertorio, y todo lo que he aprendido a través de los años aquí en Estados Unidos, porque como les dije, a mí me gusta mucho inventar, y me gusta, entonces, ahí están, muchas ideas. Muchas gracias, 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 de todo corazón. Dios me los bendiga siempre, gracias, no tengo con qué pagarles tanto cariño, y saben una cosa, recuérdenlo, la vida es bella, y más, porque toda esa gente hermosa está en ella. Muchas gracias, buenas tardes, nos vemos en el siguiente vlog. Bye.